Según las versiones del policía, habrían sentido unos ruidos fuera de la casa, en el portón del costado de la casa, en donde el policía Lemo sale afuera a mirar qué era lo que estaba sucediendo, camina por el costado de la casa y cuando va caminando por el costado de la casa, siente unos ruidos y unos disparos dentro del domicilio. Cuando vuelve por el frente, se encuentra al compañero tirado, herido de bala, y al victimario que lo apunta y le tira un disparo, le hace un disparo. Él logra repelerlo, no sabe la cantidad de disparos que hizo, le logra dar en una pierna y reducirlo. Hasta ahí es la versión de nuestro policía. Decirles que el policía fallecido, el disparo que tuvo fue directo al corazón, le explotó el corazón y los pulmones. Y la víctima tuvo un disparo en la cabeza que también le hizo fallecer, perder la vida. Decirles para que tengan una idea de situación, el policía nuestro se encontraba, se encontraban según él, en el living de la casa, donde en la puerta lateral está el dormitorio de la víctima, es decir, que estaban cerca de la víctima, pieza de por medio, y que debido a esos ruidos, este funcionario tuvo que salir. Había una doble custodia, habían dos policías en el lugar, y que habían sido relevados, habían hecho el relevo a las 4 de la mañana. Es decir, que tenían dos horas y algo de servicio. También les puedo decir de que el policía nuestro, el fallecido, tiene un impacto de balas de cartucho, de unos, más o menos, 8 pardigones en el corazón, y la víctima de violencia doméstica tiene un solo impacto por un pardigón que le pega en la cabeza y tiene orificio entrada y de salida.